Presente lo tengo yo El rocío de los pobres El San Fernando Corrido Los caballos que corrieron No eran grandes, no eran chicos El rocío de los pobres El alazán de los ricos El que corrieron al azar Ven ese anel y a lo verde Váyanme a formar tu cuadro Si esta carrera se quiere Como a las once cuarenta Se arranca del partidero Como a las cincuenta barras Se quedó atrás en mi piel Grítalo de tu corito Puntale gas de dinero A que sobran diez mil pesos Música 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 Grítalo de tu corito Basta de tanta laraza, se nos saca muy el dinero Nos quedan jueves y barcas El rocío ya se va Se lo llevan a la sierra, hay nadie desgraciado Vete a robar a tu tierra Una más